He visto a los chicos que escritaron algo, no puedo entender, pero ahora lo he entendido, parece que alguien se le dio o algo. Hola, soy Karla y esto es Top 6. Por esta razón una mujer ucraniana enfrenta a un soldado ruso para que abandone su país. ¡Voy fascista! ¡Voy a venir a nuestra tierra! ¿Qué hombre a nosotros? ¡Sos оружiosos! Los primeros ataques de Rusia por la invasión de Ucrania ocasionaron que cientos de familias se dividieran, quedándose solo los hombres entre 16 a 60 años, quienes pueden ser reclutados por las Fuerzas Armadas ucranianas en cualquier momento para unirse a los pelotones que se desplazan por todo el territorio que viene siendo atacado bajo las órdenes del presidente Vladimir Putin. El mundo está atento a lo que puede ocurrir en las próximas horas, tomando en cuenta que el conflicto armado ya está trayendo consecuencias considerables a otros países, sobre todo en el plano económico y político. A través de las redes sociales se dio a conocer un video viral en el que se ve a una mujer ucraniana enfrentando a un soldado ruso para que abandone su país. Ella le dejó una frase que rápidamente llamó la atención de las comunidades digitales. Pon semillas de girasol en tu bolsillo para que crezcan cuando mueras. Este comentario tiene un porqué y es que los girasoles son la flor nacional de Ucrania y que aunque la planta tiene un origen en Norteamérica, cuenta una leyenda que el zar Pedro I, conocido como el Grande, las encontró cuando realizó un viaje a Países Bajos. Él las llevó a Rusia y las plantó en la Tierra Negra de Ucrania. ¡Voy a las semillas y ponlos, para que se sientan en el cielo cuando se desplazen! Con las restricciones que tenía la población en aquella época, que hasta el acceso a víveres era controlado, ellos vieron al girasol como un elemento versátil para su alimentación, usándolo en casi todas sus preparaciones. Incluso hasta la fecha, muchos comen un famoso snack elaborado con semillas de girasol y sal. Los girasoles no solo han sido tomados como símbolos de paz y orgullo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos tienen un valor cultural ya que los podemos ver en pinturas y trajes típicos, así como elementos especiales en ceremonias. Su potente color simboliza la fuerza y energía del sol, además de la calidez que emite y cubre al pueblo. A diferencia de otros países, en las tierras ucranianas crecen a gran volumen, por lo que casi todos los caminos están decorados con su imponente belleza, siendo uno de los principales exportadores del aceite de girasol. Y teniendo en el recuerdo el accidente nuclear de Chernobyl, a inicios de los 90, las autoridades tomaron la decisión de no poseer armas nucleares por el bien de sus habitantes y los girasoles sembrados en este tipo de lugares ayudaron a eliminar grandes cantidades de plomo, arsénico, urano y otras sustancias tóxicas. ¿Y tú qué opinas de la acción de esta mujer? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta el siguiente video. ¡Gracias!